¿Qué diferencia entonces tiene el E-SIM versus el I-M? El E-Mail. E-Mail. No había escuchado sobre eso. Ese es el grandecito, ¿verdad? Sí. Mira, aquí yo tengo... Ismael pregunta. Sí, Ismael. Gracias, Ismael, por esa pregunta. Ok, si yo tengo aquí... Esto es... Sí, que es bien grande. Sí, déjame ver que esto no muestre ningún número que... Ok, esto es un SIM. Esto que está aquí en el centro. Lo voy a dejar ahí quietecito porque yo sé que allá nuestro control técnico va a ser la magia mágica y va a ser el acercamiento aquí. ¿Ve? Te lo dije. Yo conozco a mi gente. Esto que ves en el imógeno de aquí es el chip. Y lo voy a sacar. No te preocupes. Mi dedo lo voy a quitar en un momento. Y este realmente es el SIM. Lo estamos viendo ahí ahora, ¿ve? Entonces, esto es lo que le dice al teléfono a qué reconectarse. Y a su vez, esto le da al teléfono las direcciones para que se conecte a la red y que la red lo acepte. Ok. Porque eso, de esto se trata. De esto que está aquí. Entonces, ok. Pues... Gracias. Pues entonces, ¿qué pasa con esto? La diferencia entre un SIM y un email es que el SIM es lo que le dice al teléfono o al equipo a qué red conectarse. El email es un número que identifica de forma única a ese equipo y que es lo que la red o la compañía de comunicación necesita para saber con quién estoy hablando. Y que haya ese registro donde ese equipo con ese número es como un número de serie. No sé por qué le pusieron ese nombre tan estrambótico y tan... No te lleva mentalmente a lo que uno está buscando. Exacto. Se pusieron muy estrújulos con esa descripción. Ese léxico. Pero para ponerlo en diferentes planos es como si fuese un número de serie, es como si fuese el big number en un carro. Nice, sí. Así que pues ya está. Es lo que identifica ese equipo en la red para que la red sepa con quién, qué equipo está activado con el SIM, número de SIM que se le ha asignado. Bello, bello. Necesitan dos cosas para que un equipo se conecte a una red celular. El email, el número de serie del equipo y el número de SIM que es lo que valida a que ese equipo con ese email se pueda conectar a la red. See ya. See ya.